La verdad que con muy buena expectativa, el Club Argentino nos abrió las puertas a nosotros que venimos de otra ciudad, yo estoy viniendo de la ciudad de Esperanza, soy arquero y soy el director de la Asociación de Arquería Esperanza, donde ahí tengo la escuela, que funciona con personas a partir de los 11 años y bueno, estamos trasladando la disciplina acá a San Carlos. La verdad que en la primera clase tuvimos una buena concurrencia, el día no ayudó demasiado, pero así de todo, mucha gente se acercó para escuchar lo que les tenía para enseñar y para conocer la disciplina y probar en ese momento lo que era el tiro con arco. Detrás tuyos vemos una especie de blanco, acá en San Carlos tenemos lo que es el tiro, que seguramente habrás escuchado, pero me imagino que tiene sus diferencias. Contame, ¿qué consiste la arquería? La arquería que enseño es la parte deportiva, que uno puede desarrollar con el paso del tiempo y la práctica y el conocimiento, puede desarrollar la arquería a nivel olímpico. La arquería deportiva de la cual hago referencia, nosotros este fin de semana en este club vamos a hacer el primer torneo indoor, que es una modalidad que se usa generalmente en invierno por los fríos, hay lugares donde hay nieve, entonces ya no se puede tirar al aire libre. Se usa la modalidad de sala, que se le llama, se hacen prácticas a 18 metros con un blanco de 8 centímetros, que hay una gran diferencia cuando hacemos aire libre, porque en aire libre, de acuerdo a las distancias, tenés los tamaños de blanco. Lo que siempre se toma como referencia es el centro, como podrás ver en el blanco, es el centro amarillo lo que te va a dar el tamaño más o menos de la diana a la que le estás disparando. ¿Qué elementos o qué recursos necesitan por ahí los tiradores? Sabemos que ahora acá en Argentina por ahí le van a dar una mano en ese sentido, pero ahí para saber con qué herramientas tienen que empezar a practicar el deporte. Lo primero que tienen que usar es el deseo de conocer y aprender, porque hay, si bien como todo deporte de tiro necesitas el elemento para poder practicar, hay en un primer momento un conocimiento básico de cómo acomodar el cuerpo, cuál es la técnica que tengo que tener para poder acomodar el cuerpo, para después poder desarrollar en el paso del tiempo la práctica del tiro, que mantenga una consistencia. De eso se tratan las primeras clases y eso es algo que desde mi lugar observo que tiene muchísima importancia. Tiene más importancia que aprender a manipular un arco o una flecha. De todos modos, cuando uno quiere entrar ya en el conocimiento de lo que es un arco o una flecha, va a necesitar del conocimiento del instructor porque hay una gran variedad y esa variedad también habla de la capacidad o de la calidad que haya logrado el arquero. Me imagino que uno ve blanco y dice, yo enseguida le encajo ahí en el medio, debe ser muy difícil y me imagino que también se necesita mucha concentración, cuestiones que también están buenas incluso para uno mismo. En realidad, en mi experiencia personal como instructor, he observado que la mayoría de las personas es como que tenemos esa parte intuitiva que lo debemos traer de nuestros ancestros, que el tiro con arco es la disciplina o es la herramienta que sirvió para cazar. Y en aquel momento vos salías con tu arco y tu flecha y a lo sumo podías efectuar un disparo, dos disparos, es decir, un disparo, porque si en un disparo no pegaste, no comes por un lado y por otro lado el animal se te fue, se te escapó. Entonces tenías que ser muy efectivo. Y esa parte he observado que todos podemos ser efectivos la primera vez. La diferencia está en la disciplina cuando es deportiva es que tenés que lograr mantener esa consistencia durante tiempo y en ese tiempo tenés que lograr que más o menos puedas repetir lo mismo. Y eso es parte de lo que les vengo a enseñar en las clases de arquería. Rodolfo, ¿estas clases de arquería son para una edad específica? Contame un poquito acerca de eso. En realidad, es decir, una parte es la teoría y otra cosa es lo que sucede con la práctica. La teoría, que tiene un fundamento en la biología humana, dice que es a partir de los 11 años, porque es cuando el niño, adolescente, ya tiene la parte lógica desarrollada y tiene la parte física que uno puede más o menos visorar, que puede abrir, tensar un arco, que puede tirar y eso. Pero la parte práctica me ha llevado por otros lugares, tal es así que cuando abro al principio la escuela de arquería en la ciudad de Esperanza, hay un momento en que tengo, hay una foto que tengo como entre 8 y 11 chicos, todos en la línea de tiro, todos queriendo tirar, todos practicando y la verdad que yo les digo a los adultos, eran fabulosos arqueros y todos tenían desde los 5 años y eso es algo que me llamó la atención gratamente porque cuando vos tomás un curso de instructor, la persona que te lo da es generalmente, tuve la posibilidad de estar con muy buenos instructores que estuvieron a cargo de selecciones internacionales y ellos te enseñan y te dan las razones y cuando vos venías a la realidad y te encontrás que en la ciudad de Esperanza tenía 8 chicos que tenían entre 5 y 9 años y se sentían muy felices, se sentían muy contentos de poder hacer, de desarrollar la disciplina y lo otro que me ha llamado gratamente la atención es que estos niños, que eran todos menores de 11 años podían comportarse a la par de los adultos podían compartir la línea de tiro con un adulto y estoy hablando adulto, hoy en día tengo alumnos de 7 años hasta 70 años entonces la brecha etaria es muy grande y la posibilidad que ofrece la arquería está bien, es cierto es como que no vale que yo lo diga porque es lo que hago y lo que me gusta pero las posibilidades que te brindan son muchas Está bueno, se te nota muy entusiasmado porque además es un deporte que no es tradicional por así decirlo está bueno que se empiece a difundir porque bueno, no sé por ahí cuál es la situación a nivel nacional pero está bueno que desde un lugar como Esperanza lo intenten por ahí difundir en otras partes por lo menos en el departamento de las colonias Sí, nosotros tenemos un grupo de dirigentes de clubes donde formo parte estamos muy interesados en formar este año en conformar la Federación Santa Fecina de Arquería porque nos damos cuenta que lo estamos necesitando somos más de 22 instituciones que estamos en la provincia y parte de los proyectos que tenemos como Federación es poder llevar el tiro con arco a las localidades que lo estén necesitando o que les interese como en este caso al Club Argentino es un grupo de clubes que nos damos